Ayer es una fecha importante para nuestra ciudad, 54 años ya cumplió como ciudad y bueno, desde el área de festividades populares estuvimos trabajando con actividades culturales, con ferias de artesanos y planteros, desde muy temprano, 17 horas hemos arrancado con la feria donde nuestros artesanos expusieron sus productos, los planteros también y también con la presencia de los bomberos voluntarios en nuestra ciudad de Perico donde mostraron la nueva autobomba que tienen, también armaron un stand donde muchos chicos se interesaron, saber cómo es el trabajo del bombero voluntario así que agradecemos a toda su presidenta, a todos los que forman parte de bomberos voluntarios de Perico. Bueno, la feria cultural ya quedó instalada. Creo que sí, ya venimos hace mucho tiempo trabajando en esto y eso es lo que queríamos, lograr que se instale esta feria donde ya la gente sepa que va a encontrar todos los viernes en el Paseo de los Artesanos una feria cultural donde puede ir a disfrutar no solo de artesanos sino también de artistas y espectáculos. Ayer se vivió una noche muy linda y agradecer a todos los ballet, a los profes que siempre acompañan en cada evento, a todos los que estuvieron presentes, a la gente que también acompañó. La verdad que hemos vivido una noche muy importante, las presentaciones de los ballet fue muy linda, el público quedó muy contento y yo creo que estas cosas, es bueno poder llevar adelante y crear estos espacios culturales donde nuestros artistas se puedan expresar a través de la danza, el canto, lo que sea. La cultura es amplia, el arte es amplio, entonces es bueno también montar un espacio para que ellos puedan expresar su arte. Bueno, sobre todo después de un año de pandemia donde no se hizo nada y donde reclamaban los mismos alumnos, parte de los diferentes ballet o artistas este espacio para poder mostrar lo que hacen. Sí, sí, ellos nos contaban, uno siempre habla con los profes, con los cantantes, con los grupos y ellos te dicen, ¿no? Extrañan el escenario, extrañan los aplausos y yo creo que de a poco estamos, de a poco trabajando para que esto se pueda continuar y podamos nuevamente volver a esas actividades lindas, culturales, donde convoca a la gente, el público y también los artistas pueden disfrutar de un escenario y de los aplausos y yo creo que de a poco vamos a ir trabajando y fomentando esto, ¿no? La cultura es sana, el arte es sano, entonces felicitar a los profesores que trabajan con chicos en la parte de contención también que hacen un trabajo excelente y bueno, vamos a ir nosotros también acompañando a toda la parte cultural, artística que tenemos en nuestra ciudad y bueno, ayer felicitar nuevamente a todos los profesores, a todos los que formaron parte, los artesanos, los bomberos, que se llevó ayer una linda noche, una tarde noche, que el tiempo nos acompañó y bueno, fue fantástico el festejo de los 54 años como ciudad.